Desde algún tiempo hemos mantenido una relación interinstitucional con UNIR en la ciudad de Quito. Dentro de ello he tenido esa posibilidad de gestionar becas para el pueblo zaraguro. Yo soy parte del pueblo quichua zaraguro. Un proceso muy interesante mediante un convenio que mantuvimos con la Fundación Jatari, una fundación local al que hemos constituido. Se facilitó cinco cupos de becas para que nuestros profesionales de las comunidades indígenas formen parte en la educación superior de cuarto nivel, que hoy estarán en esta fase de estudio. Para nosotros es muy interesante esta apertura, dado que jóvenes puedan acceder a la formación universitaria, a la profesionalización y aportar desde nuestros espacios al conocimiento, al desarrollo de la economía en nuestro país. En otro contexto estamos trabajando, hemos impulsado la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. 15 proyectos de ley se han analizado, se han sistematizado dentro de nuestra comisión, con los aportes de más de 50 rectores de las universidades, de los institutos tecnológicos superiores, de los estudiantes organizados a nivel de la FEWES, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Ecuador, de los gremios, de los docentes, de los servidores, de los trabajadores. Ya se ha podido promover el informe para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Aspiramos volver a territorio, vincularnos con las universidades. El aporte de las universidades internacionales para nosotros sería fundamental recabar temas, por ejemplo, de la autonomía, el tema de la educación mediante redes. Hemos analizado en cada espacio, por ejemplo, sobre las intervenciones de las universidades, cuáles son los efectos políticos y también en una forma de relación con los posgrados, con las maestrías, los doctorados, con las universidades internacionales. Son aspectos muy relevantes. El tema de la interculturalidad. Yo soy parte de un pueblo milenario y nos interesa que la interculturalidad se transversalice en la educación superior para potenciar los conocimientos históricos, los saberes ancestrales de nuestro pueblo, que sean parte del pensum de estudio en las universidades que, por cierto, ha sido rezagada en algún proceso histórico de la formación académica. Son los trabajos que venimos haciendo hoy. Para mí es un aprendizaje de estar vinculado con catedráticos, con expertos en educación superior que serviría como sustento, como directriz, para poder trabajar en este aporte de la educación superior. Un millón doscientos jóvenes están en la expectativa, fundamentalmente, pidiendo que haya el libre ingreso a las universidades en el Ecuador. Hoy, mediante pruebas de evaluación, han sido muy restringidas y que ha generado movilización social. Aspiramos cumplir con esta reforma intereses, realmente intereses de todos los sectores, de las universidades públicas, intereses de las universidades privadas, de los jóvenes y también de los docentes en cuanto a remuneración, a salarios que son de mantas justas. Estamos trabajando en esto, aspiramos a ofrecer al Ecuador una ley que sea un paraguas para superar, para mejorar la calidad de la educación.